Pintamos el cielo. Va a ubicarse el negro Tomás. Se ubicó Uli, luchador, va a ingresar tiro a tiro. Preparándose. Pintamos el cielo en la delantera, segundo el negro Tomás, tercero, levántate bebé, cuarto Uli, luchador, quinto Dale Toto, sexto Torque. Penúltimo, Tom Pichu, último tiro a tiro en la curva de los 900. Mantiene la delantera el negro Tomás por fuera, segundo pintamos el cielo, tercero, levántate bebé, cuarto Dale Toto, quinto Torque, sexto Uli, luchador. Penúltimo, Tom Pichu, último tiro a tiro. Están entrando a tierra derecha. Por fuera a cuarta distancia, levántate bebé, pasa a la delantera, segundo el negro Tomás, tercero Dale Toto, cuarto pintamos el cielo, quinto Torque. Sexto tiro a tiro, penúltimo Uli, luchador, último Don Pichu, pasaron los 400 a corta distancia por el lado interior Dale Toto. Levántate bebé, mantiene la delantera, segundo Dale Toto, tercero Torque, cuarto el negro Tomás, quinto Uli, luchador, más abierto, tiro a tiro, penúltimo pintamos el cielo. Último Don Pichu, 200 metros final y Torque por fuera pasó al primer lugar y aumentó su ventaja, dos cuerpos. Segundo, levantate bebé, tercero Dale Toto, sigue muy fácil, tres cuerpos de ventaja para Torque. Segundo, levantate bebé, gana Torque, levantate bebé, tercero Dale Toto, cuarto tiro a tiro, quinto Uli, luchador, sexto el negro Tomás, penúltimo pintamos el cielo. Último Don Pichu. Último Don Pichu. Último Don Pichu. Tercera carrera, primero el ocho Torque, segundo el cinco, levantate bebé, tercero el tres, Dale Toto, cuarto el siete, tiro a tiro, quinto el seis, Uli, luchador. Ganada por dos cuerpos, tres cuartos, el tercero a tres cuerpos, el cuarto a tres cuerpos, el tiempo minutos siete segundos y noventa centésimas. Ganada por dos cuerpos, el tercero a tres cuerpos, el tercero a tres cuerpos, el segundo el negro Tomás, tercero, levantate bebé. cuarto, boli luchador, quinto, dale Toto sexto, Torque penúltimo, Don Picho último, tiro a tiro en la curva de los 900 mantiene la delantera el negro Tomás por fuera segundo, pintamos el cielo tercero, levántate, bebé cuarto, dale Toto, quinto, Torque sexto, boli luchador, penúltimo Don Picho, último, tiro a tiro están entrando a tierra derecha por fuera, cuarta distancia levántate, bebé, pasa a la delantera segundo, negro Tomás, tercero, dale Toto cuarto, pintamos el cielo, quinto, Torque sexto, tiro a tiro, penúltimo, boli luchador último, Don Picho pasaron los 400, a corta distancia por el lado interior dale Toto, levántate, bebé, mantiene la delantera segundo, dale Toto, tercero, Torque, cuarto negro Tomás, quinto, boli luchador más abierto, tiro a tiro penúltimo, pintamos el cielo, último, Don Picho 200 metros final y Torque por fuera pasó al primer lugar y aumentó su ventaja, dos cuerpos segundo, levántate, bebé tercero, dale Toto, sigue muy fácil tres cuerpos de ventaja para Torque segundo levántate, bebé, gana Torque, levántate, bebé tercero, dale Toto, cuarto, tiro a tiro quinto, boli luchador, sexto, el negro Tomás penúltimo, pintamos el cielo, último otro,anov... ¡Gracias!